Música 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 Sibwe ni wane va kubenja penja Mwone vinda nyengo Chibuta ndiye wakumanya Chichosi wapereka na nyengo Kurira kwa kowe, kurira kwa kowe Uzamu uzoreka Ureke kuchimbirira Chibuta ndiye wakumanya Chose Chose Chirime o ndiye wakumanya Chito Mwone Chirime o ndiye wakumanya Chose Chose Chirime o ndiye wakumanya 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 Moana, jirime oyengu Yo sé, yo sé, yo sé Jirime oyengu Lengua, jito Moana, jirime oyengu Jirime oyengu Jirime oyengu Yo sé, yo sé, yo sé Jirime oyengu Lengua, jito Moana, jirime oyengu Yo sé, yo sé Jirime oyengu Lengua, jito Moana, jirime oyengu Yo sé, yo sé, yo sé Yo sé, yo sé, yo sé Yo sé, yo sé, yo sé